Hola chavales, aquí van comentando un nuevo gameplay en live, si chicos estamos en PugMobile porque estoy empezando aquí y no en un gameplay, simplemente porque ya ha salido lo que viene a ser el nuevo modo de juego, que a mucha gente no le sale el botón, a mi tampoco me salía pero ya lo han vuelto a poner, así que nada para jugar lo que viene a ser el nuevo modo de juego que son 28 personas si no me equivoco en un espacio ya muy reducido hay que darle aquí exactamente donde está ahora, simplemente le dais aquí, a este botón de aquí y a este, no puedo deciros como se llama el botón porque no se chino, así que nada chicos nos vemos dentro de la partida, no os vayáis pues nada chicos, ya estamos aquí en la partida, como podéis ver es un círculo súper pequeño, no hay casi casas, esto va a ser la locura máxima chicos, hay que tirarse súper rápido porque si no la gente cae antes que tú y cogerán armas, que es lo lógico ¿vale? mira que como se tira la gente, o sea van a saco a por esas casas, hay que ir ya de ya, o sea el que lutee esas casas antes prácticamente se puede hacer la partida, se puede hacer perfectamente 10 bajas así rápido si pilla un arma y munición obviamente así que nada, esta casa es mía chicos, yo lo siento decir así pero vale, me he pasado un poquito, a lo mejor no es mía chicos, pero bueno, lo voy a intentar, mira, mira, este, mira, ya, ya está fuck, me voy a quedar sin arma, ya está, estoy muerto chicos, estoy muertísimo, sal urban, sal, salgo corriendo chicos lol, estas casas ya están cogidas, veis que la gente está reventando, aquí hay algo, aquí hay algo, escopeta, no me gusta la escopeta chicos, es el peor arma pero nada, vamos a intentar hacer lo que podamos, escopeta, a todos, por todos lados chicos no doy ni una, ahora sí, vale, he dado una, tengo que recargar chicos, lol, recarga, como recarga, vale, vale ay my, que tensión, vale, creo que por aquí he matado a gente, perfecto, quedan 24 todavía, es mucha gente, eh, la verdad es que es mucha gente por aquí ha caído gente, creo, ya los han matado a todos, puede ser, eh, puede ser, no, a lo mejor me estoy equivocando quién sabe, a lo mejor hay algún camperuzo por ahí, vale, veo disparos por detrás, se está cerrando esto, sí, vale, se ha cerrado donde yo, o sea que perfecto vale, he escuchado disparos por aquí, por aquí, todo recto chicos, y además súper cerca, vale, creo que lo he visto, está ahí, eh es que hay que estar muy alerta chicos, muy alerta, muy, muy alerta, pero está muy guapo, eh, la verdad es que puedo estar bien porque además puedo subiros el vídeo entero, vale, está aquí chicos, lo veo, lo siento, está aquí, vale, mira, ya lo he visto ya lo he visto, vale, lo he visto, vale, con mucho cuidado porque creo que tiene un arma, un arma mejor que la mía no, tiene una mía, le he dado una, está nada, eh, toca ahí tocado, vale, perfecto, mira, intentaba hacernos el lío, pero que va, vale, perfecto, pillamos más munición, vamos a recargar pero va a ser una, una partida escopeta, mira que es la arma que menos utilizo y que menos me gusta, eh pero nada, es lo que hay chicos, vale, por ahí he visto otro, vamos a ir a por él es que claro, o sea, eh, he caído en el peor sitio posible espera que lo escucho, vale, escucho me tengo que acercar más porque si no me va a reventar vale, escucho, escucho más gente le he dado una están disparando por atrás no lo he matado por detrás tengo que recargar chicos sí, mira, aquí hay uno ah, recarga ya, urban lo he matado no lo he matado ahora sí, hay uno detrás le he dado mierda, mierda, mierda que, que, no sé si lleva no sé qué lleva otro, 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 otro aquí tortazo que te llevas campeón otro otro vale, perfecto madre mía que se está liando aquí, eh y más disparos, más disparos el del fondo hay dos, hay dos, hay dos es que se me va a acabar el tiempo chicos pero quiero hacerme con estas dos quiero hacerme con estas dos tocado eh, eh tres, le he dado tres, le he dado tres vámonos, 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 vámonos recarga urban y nos piramos madre mía, o sea, qué locura, en serio qué locura voy a pillarme esto porque lo voy a necesitar eh, 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 eh aquí, eh ah, ya lo he visto le he dado una le he dado otra le he dado tres tengo que recargar otra perfecto, muerto vale, ahora sí, hay que correr, hay que correr vale, vale que además voy contra reloj o sea, tengo el tiempo eh, súper, súper justo chicos lo peor de todo es que la gente vale, pido más munición de mierdas lo peor es que todo es que la gente ahora mismo eh, seguramente ya no tenga escopetas eh, aquí escucho gente no tengo ni idea de dónde están tengo que verme una de estas estoy muy cerca ay, me va a comer da igual llego, 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 llego os he dicho que llego escucho gente aquí a la derecha ay, mierda aquí a la derecha izquierda ahí ah, tío es que una escopeta es muy difícil, eh está lleno a saco este, tío no me gusta sabe que lo estoy disparando le he dado otra recarga a Orban como tenga como tenga algo mejor que yo estoy muerto lol se ha pirado que se ha pirado, loco me ha hecho todo el lío no, no, no está aquí, está aquí obviamente que estás aquí eh lo escucho que cojones que me está haciendo el lío que tío os prometo que lo estoy escuchando no sé dónde está no tengo ni idea pues queda uno me parece muy extraño esto, tío a lo mejor es el tío ese se habrá agachado o algo es que seguro, eh no me quiero ir muy lejos está ahí no sé dónde está el tío ese es el problema ¿le he visto? escucho está aquí madre mía al carré vamos y nada chicos ganamos esta partida super épica con 8 kills además con escopeta ha sido muy muy frenético la primera que ganó y una auténtica pasada espero que os haya encantado si queréis más partidas así decidlo abajo en los comentarios y lo bueno de esto es que puedo subir el vídeo super fácil sin los problemas de de que no puedo durar más de 15 minutos etc o sea está genial así que nada chicos reventad el botón de like y ya sabéis cómo jugar a este modo de juego y si queréis agregarme y jugamos unas partiditas así que nada chao chao chau